En una rueda de prensa que se efectuó en el Salón de la Alcaldía de San Antonio, se entregaron los detalles de la fiesta costumbrista que se llevará a cabo este fin de semana en la localidad rural de Cuncumén y que se lleva a cabo por cuarta vez consecutiva. El alcalde subrogante de San Antonio, Manuel Abarca, señaló que a partir de las 10 de la mañana del próximo domingo 14, Cuncumén abrirá sus puertas para recibir a todas las familias de la comuna y la provincia de San Antonio, además de las comunas y provincias aledañas, en el marco de esta cuarta versión de esta fiesta costumbrista. Es una fiesta tradicional que tiene por objeto que todos nos empapemos de chilenidad, van a haber juegos típicos, pano cebado, corte de tronco, y aquí estoy viendo también un baile típico, juegos populares, y esto se enmarca obviamente ya en octubre, pero bueno, dentro de lo que fue el mes pasado, nuestro mes patrio. Por su parte, uno de los representantes de la zona destacó que la organización pretende que esta cuarta versión de la fiesta costumbrista sea aún mejor que las anteriores y así la comunidad local y los visitantes disfruten de lo mejor de lo nuestro. La fiesta costumbrista ha sido pero un pie fundamental para poder mostrar lo que se produce durante el año y así darlo a conocer a la comuna, no solamente al sector. También es dejar cordialmente invitados a todos los sectores de lo que son la comuna de Melivilla, San Antonio, alrededores, para esta cuarta versión de la fiesta costumbrista en nuestra localidad de Cuncumén. Además de eso, hay que agregar que la organización de esta fiesta ha dado el acento en el orgullo que sienten los habitantes de Cuncumén al poder encabezar esta fiesta costumbrista en la que se destacan y celebran lo mejor de lo nuestro, en una gran jornada de día domingo a la que está invitada toda la familia. Hago esta invitación a toda la comunidad de San Antonio y también a Melivilla para que vayan a compartir con nosotros a esta fiesta costumbrista que, como dice el señor alcalde, es su cuarta versión y donde Cuncumén está preparado para recibirlo a todos. Finalmente hay que destacar que la jornada concluirá con la presentación de algunos grupos de rancheras que encabezarán el baile y la diversión para toda la familia que se llevará a cabo a través de esta nueva versión de la fiesta costumbrista de Cuncumén, actividad que aglomera en un mismo lugar, lo mejor de lo nuestro.